Sí, un homenaje. Bueno, me encanta. ¿Estamos ya en condiciones? Estamos para presentar a Rodrigo Atroz. ¿Rodrigo, estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Rodrigo. ¿Me escuchan bien? ¡Perfecto! Hola, Rodrigo. Bienvenido, bienvenido. Algo va a pasar. ¡Guau, mirá en el estudio! ¡Qué lindo que estamos, Rodri! Muy contento. Le estaba contando acá a mis compañeros, Rodri, que yo te conozco de cuando eras chiquito y eras actor. ¿Te acordás? Ah, mirá. ¿Te acordás que fuiste el príncipe de la Cenicienta? De Cenicienta. ¡Qué bárbaro! Bueno, ¿cómo olvidarme? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés que es una de esas historias que por ahí cuando la cuento nadie me cree porque soy morochito y están acostumbrados a el estereotipo este de príncipe azul con ojos azules y todas esas cosas? Bueno, este era un príncipe bien argento. No, muy lindo. Contá la verdad, porque se morían todos por vos. Era un bombonazo. Fue un lindo momento, la verdad que fue rebueno. Hicimos un montón de funciones, como 20 funciones, a la llena todas. Eso fue una locura, me acuerdo. Cenicienta fue un re lindo momento. Sí, sí, totalmente. Donde Maru, le contamos a la gente, Maru hacía en un giro, Jesús Pucheta le hizo el traje para que en un giro ella cambie el color del vestido, en la escena. No, 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 era impresionante, ¿no es cierto, Rodrigo? Sí, 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 no, 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 era tipo una cosa que no se había visto antes en ninguna otra obra, que era como tratar de simular un acto de magia. La verdad que había una apuesta increíble detrás. Jesús Pucheta hizo un vestido que a través de una tira, que estiraba Maru mientras giraba, el vestido cambiaba de color. O sea, evidentemente, era otro vestido que estaba dentro del vestido de color. Increíble. Sí, sí. Bueno, Rodrigo, y ahora andás con la música, a full. A full con la música. Digamos que la música siempre me acompañó toda mi vida, porque Cenicienta era un musical. Sí, y cantaba. Sí, cantaba, cantaba. Tenía una canción ahí, me la acuerdo de memoria todavía, porque bueno, hicimos un montón de funciones. Pero fuera de eso, ahora estoy haciendo pop. Pasé por el rock alternativo en algún momento de mi carrera, con Verso Raíz, que vinimos acá a Buenos Aires, grabamos con Lito Vitale, tuvimos la gran posibilidad de tocar en los Juegos Olímpicos. Sí. Y bueno, después de separarme de Verso Raíz, como que empiezo a divertirme con mi propia música, a buscar como una forma de autentificarme con lo que quería, con lo que me identifica, escuchar otra música, inspirarme y empezar a componer de vuelta. Y esto es por una influencia de algún artista internacional o nacional del pop, digamos, o siempre te gustó y quisiste incursionar y bueno, te mandaste. Y yo siempre fui medio del concepto pop, ¿viste? Fuera de que anteriormente estaba como muy influenciado por Spinetta, por Charlie García, no sé, Pedro Aznar. Fuera de la influencia, era como que siempre me gustó el lado pop del rock, el lado pop de la música urbana. Siempre me consideré una persona muy amante del género pop, ¿viste? No sé, Bruno Mars, hoy en día, ¿no? qué tremendo. Justin Bieber, qué decirte, ¿viste? Son artistas que de alguna manera pesa lo que se diga, se diga lo que se diga, son grandes, son gigantes. Entonces, no, nada, siempre tuve ese afecto por el pop y ahora más que nunca porque siento que estoy como muy fiel en lo que me gusta y en lo que está, digamos, pasando también a nivel escena nacional. Es que vimos, tú estábamos viendo tu videoclip para presentarte, ¿viste? Y ahí vimos esos colores rosas, esos looks con anteojos, está muy bueno, es muy actual, digamos, ¿los pensás vos? ¿Tenés un equipo que te ayuda o es todo de tu idea, digamos? No, sí, siempre hay un equipo con el que hacemos una lluvia de ideas, pero por lo general sale de alguna idea rara que tengo, ¿viste? Te digo la verdad, por ahí levanto el teléfono o mando un audio y le cuento a Mary, Mary es mi pareja y también la directora del videoclip, le digo, che, mirá, se me ocurre, no sé, hacer un traje de astronauta que irradie luz azul, no sé, por ejemplo. Y ella me dice, che, Rodri, mirá, eso es irrealizable. Y yo le digo, no, no, no se puede, con tal cosa, tal otra, tal cosa y tal otra. Y siempre es como, Rodri, ¿de qué me estás hablando? Siempre es como una relación así, ¿viste? Con Lali, también la productora, que hace todo posible y es una locura, ¿viste? El año pasado con Fantasy me acuerdo de decirle, che, Lali, y le digo, necesito hacer una estructura que tenga forma hexagonal y que mida siete metros. Y no sé cómo hacer, arre. Ese fue el mensaje y me dice, mirá, Rodri, vos estás, re de la cabeza, no sé cómo querés hacer esto. Entonces, junté a Lali con Belu, que son dos productoras de puta madre, de acá, digamos, a nivel videoclip, ¿viste? Y entre las dos, una consiguió el artista, la otra consiguió el, ¿cómo te puedo decir?, el material, y la otra consiguió la persona que armaba, se armó, se pintó y se colocó todo en la misma jornada y tipo, quedó impecable, digamos, en Fantasy el año pasado. Qué bueno, qué bueno. Siempre, siempre con esto de que te lleva el talento, Rodrigo, y lo tenés, lo tenés a flor de piel, a pesar de... Fuiste, estudiabas música también, yo me acuerdo que ibas al instituto, ¿verdad? Sí, 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 fui al instituto de Biasi, estuve dos años y medio, tres años. Sí. Después tomé como una distancia por ahí de la parte teórica de la música, por experimentación, porque me gusta mucho experimentar en el terreno de la música, ¿viste? Y siempre me gustó, me gustó nada, componer de una forma más intuitiva que por ahí estructurada, ¿viste? Claro. Y la escuela, si bien está re bueno, está re copado, digamos, estudiar música, por ahí siento que también tiene sus condicionantes, que no son malos, son como para elegir, ¿viste? Para decir, quiero arriesgarme y hacer cosas que realmente, no sé, me lleven por un camino de la intuición o también podemos hacer una canción desde una estructura pensada en tal y tal escala o en tal y tal modo, ¿viste? Son como procesos diferentes que igual conducen a Roma, digamos, los dos. Claro. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo la gente te puede ver? ¿Por dónde te seguimos? Nos queremos saber todos tus pasos, Rodríguez? Por favor, decinos. Bueno, me pueden seguir como Rodrigo Atroz en todas las redes sociales, aprovecho para mandarle un beso a toda la gente de Corrientes que me apoyó y me apoya siempre, a Ernestina, Tawanda también, que es una gran amiga, y obviamente a todo mi equipo de acá, que en este momento en Buenos Aires me está apoyando, empezando por Miguel de Willa Tam, que, bueno, este estudio está acá en WI, que es una productora de contenidos, Lali, que es la productora, Meri, que es la gran directora del proyecto INSEA, ya no se vio el de antes, y, bueno, todo el resto del equipo técnico que estuvo ahí poniendo la espalda por este proyecto. Bueno, cuando ande por acá tiene que venir a visitarnos, en vivo. Cuando quieran. De hecho, también es muy loco porque, fuera de hacer mi música, también estoy como productor de otros artistas, y aprovecho para recomendarle a la gente que escuche la música de Mateo Sark, que son canciones que componemos juntos y que le produzco, y que están funcionando muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Rodrigo, un gusto, un placer siempre saber de vos, te esperamos, cuando andes por acá ya sabés, nos vemos prontito, prontito. Y acá pasamos siempre los videos. Dios nos permita. Así va a ser, así va a ser. ¿Cómo, Néstor? No, que acá pasamos siempre los videos, todo el material, que nos envíen o van, que vamos a compartir con todos nuestros streaming. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a Néstor, a todo el equipo, les agradezco un montón el espacio, y siempre que vaya les voy a avisar. Felicitaciones, sos un gran artista, y la verdad que estamos muy contentos que estés en este camino y que te vaya lo mejor. Bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y por compartir mi música, espero que ustedes también estén de 10. Así es, gracias, Rodrigo, ahí estaba, ¿eh? Rodrigo, qué genio, qué buena onda. Actor, cantante, ahora productor musical, qué bueno. Bueno, vos lo conociste, vos, ¿viste? Cuando arrancaba. Cuando arrancaba.